Tu estabas presente, siempre en mi mente, solo para jugar No quería enamorarte mas, no quería enamorarte mas Cambié de repente, no supe quererte y como puede ver que en verdad Yo debía enamorarme mas, yo debía enamorarme mas Y hoy tan sola estoy en la habitación, cuando vuelves te necesito ya Tu me faltas, como faltas tu, tu me faltas Ahora se que eres lo que yo quiero, tu me faltas Como faltas, como faltas tu, tu me faltas Ahora se que eres lo que yo quiero Tu eres, tu eres, tu eres, tu eres, tu eres, tu eres lo que yo quiero Tu eres, tu eres, tu eres, tu eres, tu eres, tu eres, tu eres lo que yo quiero Paseas con ella, yo pude ser ella, cuando te he dejado pasar Yo debía haber luchado igual, yo debía haber luchado igual Si aun no es tan tarde, que ganas de encontrarte Dime que podemos soñar, si contigo existe un buen final Solo a ti te quiero hasta el final Y hoy tan sola estoy en la habitación Cuando vuelves te necesito ya Tu me faltas, como faltas tu, tu me faltas Ahora se que eres lo que yo quiero Tu me faltas, como faltas tu, tu me faltas Ahora se que eres lo que yo quiero Tu eres, tu eres, tu eres, tu eres, tu eres, tu eres, tu eres lo que yo quiero Tan sola estoy en la habitación Cuando vuelves te necesito ya Tu eres, tu eres, tu eres, tu eres, tu eres, tu eres lo que yo quiero Tu me faltas, como faltas tu, como faltas tu, tu me faltas Ahora se que eres lo que yo quiero Tu me faltas, como faltas tu, tu me faltas Ahora se que eres lo que yo quiero Tu eres, tu eres, tu eres, tu eres, tu eres, tu eres lo que yo quiero Tu eres, tu eres, tu eres, tu eres, tu eres, tu eres lo que yo quiero ¡Gracias por ver el video!